Hola, bienvenidos a otro capítulo más de familia de lunáticos. El día de hoy estoy muy contento porque me toca ir a una clase que no he ido porque había estado de gira y había estado con compromisos, pero hoy por primera vez voy a ir a una clase con mi bebé a Jimbori, que es una escuela de estimulación temprana y pues bueno, voy a ir a ver qué es lo que le enseñan y ya me dijeron que le enseñan a gatear y que le enseñan a muchísimas cosas, a desarrollar el cerebro de los pequeños niños. Entonces voy en camino, va mi mujer conmigo y acompáñenos. Vamos a ver esto que es Jimbori con Yana. Jimbo viene a saludar. Hola, Yana. Muy bien, ponemos entonces a nuestro bebé frente a ustedes y vamos a hacer una pequeña invitación a su cuerpo porque vamos a trabajar con él. Muy bien, y vamos a masajearla ya sea presionando piernas, ¿ok? Suavemente. ¿Listo? Y dice ¡Ven, bebito a jugar con mamá con papá! ¡Ven, bebito a jugar! ¡Aquí hay chimbori! ¡Otra vez! ¡Ven, bebito a jugar! ¡El dos es un patito! ¡El tres es un gusanito! ¡El cuatro un garabato! ¡El cinco pega un brinco! ¡Y te hace cosquillas! ¡Una vez más, ándale! ¡El uno es un palito! ¡El dos es un patito! ¡El tres es un gusanito! ¡El cuatro es un garabato! ¡El dos es un gusanito! ¡El dos es un gusanito! ¡Lo he hecho dos y te hace cosquillas! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Lisa! ¡Muy arriba! ¡Dónde recibe su mamá! y damos apoyo en la espalda también el marco damos apoyo en la espalda ¿dónde está papá? aquí está hola bonita bebé bonita bebé llana hola hola llana hola mira un pollito piu 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 bueno si se come pollito pero ya va a darme piu 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 hay que escomer ¡Pelota! Bueno, ya estamos en la graduación de Yana, que pasa al siguiente nivel, ¿verdad? Fíjense todos para que acompañen acá a Yana en su pasca. Le toca el siguiente nivel. Hay burbujas especiales para Yana. Hay burbujas especiales, hay burbujas especiales, hay burbujas especiales para Yana. Con tu manita atrapa, atrapa una burbuja. Con tu manita atrapa, atrapa una burbuja. Muy bien. Muchas felicidades, Yana. Voy a hacer entrega de tu tarjeta, de tu carta de nivel 1, donde dice todo lo que aprendiste en este nivel, y tu tarjeta de desarrollo de nivel 2, porque Yana ya se va a nivel 2. Este nivel nuevo reto, Yana. Muy bien. ¿Me ayudan todos a darle una burbuja, Yana? Y dice... ¡A la piru! ¡A la piru! ¡A la piru! ¡La 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 piru! Nuevos retos, también puedes entrar a música ahora en el siguiente nivel. ¿Ok? Eso. ¿Lista? Mira, voltea acá para la foto. Mira. ¡Wow! Y vino Yana, adiós a Yana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!